Canal 6 TV A cuatro años del secuestro y asesinato de Manuel Serrano Vallejo, padre de la hora diputada por el Distrito 12 de Ixtapaluca, Mariciala Serrano Hernández, el crimen permanece impune. Participamos de manera voluntaria pero muy decidida en este proyecto al que hemos denominado con más sentido humano y que tiene que ver, insisto, solo con el progreso de Ixtapaluca, pues habremos de sumarnos como aliados que somos del movimiento antorchista en este reclamo y en esta exigencia de justicia y en todas las movilizaciones y en todas las acciones que el movimiento antorchista estime convenientes hasta lograr la solución. Muchas han sido las marchas y peticiones que distintas organizaciones Ixtapaluca, encabezadas por el movimiento antorchista, han solicitado al gobierno del Estado de México que encabeza Herubiel Ávila Villegas y al gobierno federal, año con año, con el propósito de encontrar justicia ante este delito, así como la detención de los autores intelectuales que aún se encuentran libres. Y es que a pocos días de que el mandatario priista deje el cargo, los líderes políticos exigen a las autoridades competentes no cierren las investigaciones ni le den carpetazo. La decisión que hemos tomado quienes nos damos cita en este lugar para sumarnos de manera contundente, de manera clara y de manera enérgica al reclamo que hacemos a las autoridades de justicia, en particular a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría del Estado de México en razón del crimen político de don Manuel Serrano Vallejo. De esta forma, es como cuatro años de lucha han logrado que ahora 60 organizaciones procedentes de Ixtapaluca respalden la exigencia que la diputada Maricela Serrano, en conjunto con Antorcha, llevan a cabo para pedir justicia por el crimen político de Manuel Serrano. Hoy creo que las organizaciones que nos encontramos aquí estamos más que solidarias en esta acción desde el primer momento en que lo supimos, pero el día de hoy quisimos concentrarnos para que sienta el respaldo nuestra diputada, pero desde luego a la exigencia de las autoridades para que ya puedan continuar con las investigaciones de este lamentable caso. Como representante de la organización Mejora y portavoz de todos los agremiados de dicha organización, demostramos nuestro apoyo fraterno, tanto con la diputada Maricela Serrano Hernández como con la organización Antorcha, para unirnos a este reclamo. Creo que ya pasaron cuatro años, cuatro largos años, en que ni siquiera se le ha podido dar una sepultura al cuerpo de don Manuel Serrano Vallejo. Exigir ya no es pedir. Yo creo que este famoso mote que se le puso a las desapariciones forzadas ya es un mote cómodo, ¿no? Esto fue un secuestro y fue un secuestro político al cual nosotros nos debemos de sumar como comunidad, como Iztapaluca completo y a lo mejor toda la República Mexicana para que esto no siga sucediendo. Cuando tienen evidencias de que fueron vistos en algún momento algunos personajes políticos aquí en Iztapaluca y que los vieron de manera directa planeando esta acción, nosotros no somos quienes para poder esclarecer el problema o el crimen. Pero por eso creo que este es un acto en el que nosotros, ¿qué pedimos? Que se abran todas las líneas de investigación, que se agote cada una de las líneas de investigación y que en dado caso, de manera científica, se nos demuestre quién es el culpable y quién no. Desde el 2012, el exlegislador Armando Corona es señalado por la organización como el autor intelectual del secuestro al lanzar una serie de ataques para que la exalcaldesa Marisela Serrano no ganara y posteriormente dejara el cargo. Posteriormente fue secuestrado y asesinado su padre. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez. ¡Gracias!